Lo que vamos a hacer es, yo hago un par de comentarios generales, después le damos la palabra a Marcelo Raimundo, después a Alejandra Pisani y por último a Sergio, perdón, después a Sergio Nikanoff y por último a Alejandra Pisani, para que opinen, critiquen y digan cómo lo podremos haber hecho mejor. Yo quiero agradecer a una cantidad de gente particular, al Tano Burtone, al Quique y a los compañeros del Taller de Historia del Movimiento Obrero Argentino, que son los que de alguna manera incentivaron que hiciéramos esto y largáramos la cuestión. Y también le quiero agradecer al grupo de trabajo de Claxo sobre Izquierdas, que básicamente es lo que está detrás de la publicación del libro, que hemos publicado en la misma colección con Anita Gemio, que está presente en Editorial Prometeo. A mí el libro este es un producto de como 20 años de trabajo, 20 años de trabajo que me lo dispararon hace muchos años un comentario de un colega mexicano, Gerardo Necochea, que me dijo, le llamó la atención en una visita a la Argentina, que después de la caída del muro de Berlín, la izquierda parecía haber desaparecido en todos lados, menos en la Argentina. Entonces yo empecé a preguntarme primero por qué, y eso lo combiné con cosas que había hecho en otros momentos en términos de la conciencia de trabajadores en este país y de pensar un poco eso. Lo que a mí me preocupaba es una vieja pregunta que tiene que ver con Epe Thompson, con Raymond Williams, con una cantidad de otra gente, que es entre la experiencia real, la vida del trabajador y la conciencia, cuáles son los canales, cómo se comunica, cómo se transforma y cómo se presenta. En eso, solo un par de comentarios muy generales y después podemos charlarlo más si quieren o no. Bueno, lo primero que era en torno a eso era desde el planteo de qué es ser de izquierda y qué implicaba. Mi hipótesis básicamente aquí era que izquierda es una cosa complicada y difícil de definir, donde una cantidad de gente se reivindica y se siente de izquierda, pero que la izquierda es una percepción que tiene además a nivel común la gente. Para la gente común lo que es la izquierda es aquellos que ella llamaría, Raymond Williams, los rebeldes, o sea, aquellos que cuestionan el status quo y el sistema. En ese sentido, para mí, izquierda en la Argentina era evidentemente los marxistas, pero también anarquistas, también cristianos podían ser de izquierda. Todo un sector del peronismo que se viene reivindicando como de izquierda del peronismo. Entonces, izquierda era una cosa bastante más amplia. En eso, mi hipótesis principal y planteo es que en la Argentina no existía una izquierda como ideología, pero sí como cultura, como una noción comúnmente aceptada, que tenía que ver con una cantidad de cuestiones que tenían que ver con el sentido común, o sea, con prácticas y tradiciones que eran tomadas como algo básicamente natural. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, digamos, era negativo, estaba mal en la percepción popular romper una huelga. No es que no hubiera rompehuelgas, había rompehuelgas, pero no era algo aceptado y que se veía bien. Yo esto, además, lo veía contrastándolo, y habría que hablar bastante más, lo contrastaba con otras sociedades. En particular, yo había estudiado muchos trabajadores en Estados Unidos, y la cultura del obrero norteamericano era otra cosa muy distinta. Era muy difícil visualizar en la Argentina, digamos, por lo menos durante 100 años, que la gente común votara a alguien abiertamente de derecha. De hecho, Macri fue el primero que, abiertamente de derecha, que fue votado por una mayoría de gente, digamos. Lo cual no quiere decir que no escondieran su derechismo dentro de un discurso relativamente progresista, etc. En ese sentido, mi planteo no es que usted es comunista, que todos somos comunistas, sino que hay una cantidad de nociones que habría que profundizar, que se identifican básicamente como de izquierda en general, y que otras sociedades las visualizan como de izquierda, con bastante más claridad que en la Argentina, donde se visualizan como algo común, como algo dado, como algo aceptable. Esto implicaba que para investigar eso había que bucear en una cantidad de cosas y pensarlas en función de cómo el investigador podía tratar de ver este tipo de cuestiones. Esto era bastante complicado, de razón por la cual me tomó tantos años hacerlo. Porque lo que se trataba de hacer no era un estudio cultural, sino básicamente tratar de ver conceptos, nociones y cómo se expresaban estas nociones entre la gente común, entre el trabajador en la Argentina y cómo se percibían en eso. Yo en ese sentido rastré desde testimonios y a ver cómo se estructuraban, qué lenguaje usaban, cómo se presentaban las ideas, las diferencias sociales en distintos testimonios, cómo un sector clase media universitario presentaba su testimonio y cómo lo hacía un trabajador. Y además recopilé consignas, cantos, música, una cantidad de cosas, incluyendo cuestiones viejas tipo poemas, desde poemas de la independencia argentina hasta lo que es el poema nacional en la Argentina, que es el Martín Fierro, y que yo creo que puede ser visto ya no solo como una cuestión literaria, sino además como un recuento de un proceso de proletarización. O sea, como el gaucho libre deja de ser el gaucho libre para convertirse en peón nacional. Esto, digamos, fue una cosa bastante compleja, que además lo que subyacía a eso es que esa visión que yo tenía había comenzado a cambiar. O sea, que en la década del 90, sobre todo con el menemismo y el auge del neoliberalismo en la Argentina, se habían quebrado una cantidad de redes, de criterios, y habían modificado patrones culturales, percepciones, inclusive hasta el sentido común de la gente. Esa cuestión que tanta gente en la Argentina dice, no hay códigos el día de hoy, expresa de alguna manera eso. Esto, y ahí quiero terminar esta breve introducción, no es una cuestión donde desaparece, quiere decir que no existe más nada, sino que de repente se disuelven, quedan una especie de insoluciones, como cuando le pones el azúcar al café, y endulza el café, pero todavía no tanto, digamos. Es insolución donde quedan nociones viejas, que las rescatamos y las vemos, y utilizamos palabras que tienen hoy en día hasta otro contenido, para visualizar cosas que son distintas, digamos, que han cambiado. Al mismo tiempo creo que van surgiendo cosas nuevas, que esas cosas nuevas, cuando se fusionan y se juntan y contrastan con esas nociones viejas, va a implicar una nueva sedimentación, una nueva síntesis de patrones culturales que habrá que ver con lo que son. Creo, y ahí sí termino, digamos, que si nosotros logramos identificar esos patrones culturales en términos de trabajadores argentinos, tendremos una herramienta para organizar, para poder llevar adelante luchas y para hacer un mundo mejor. Creo que en ese sentido, la función, por lo menos la mía, la que yo considero, como intelectual, es tratar de aportarle a los trabajadores y tratar de aportar a ese cambio y que sea útil para ellos. Nada más. A partir de ahí, le damos la palabra a Marcelo Raimundo, historiador de la Universidad Nacional de la Plata y especialista en el movimiento obrero. Marcelo. Bueno, a ver si se oye, ¿se oye? ¿Sí? Sí, sí, dale. Dale, bueno. Hola a todos y todas. Bueno, Pablo ya prácticamente dijo todo lo que yo tenía preparado para decir, así que por ahí repito alguna cosa, pero bueno, intentaré por ahí agregar algo más. Bueno, empiezo así. ¿Con qué me encontré cuando leí el libro de Pablo? Primero me encontré con el libro de un historiador, cosa que, bueno, yo dedicándome a la historia y siendo docente, creo que es importante encontrar una obra sólida en términos de historia en este momento, ¿no? Sobre todo en una época donde domina la cultura académica y frenética de lo que se llama en inglés publish or perish, que es publicar o perecer, P.O.P., pop. Y las producciones también son medias pop en ese sentido. Entonces, bueno, y bastante descafeinadas, entonces, bueno, me encuentro con un libro de un historiador que trata de pensar un todo y que, bueno, lo va tratando por partes y, sobre todo, con un compromiso también, ¿no? Que también es una cosa que hoy no se suele ver. ¿Me está oyendo? Bueno. Es un libro, a mi punto de ver, con críticas, con inquietudes y con preguntas sobre la historia obrera, la historia como materia, y también posiciones ante las historias obreras. En ese sentido, un posicionamiento crítico con algunas de las cuestiones que suelen ser clásicas en los historios de la historia obrera y que merecen revisarse. Bueno, y Pablo eso lo toma bastante firmemente. Y, bueno, nuevamente, con un compromiso, ¿no? Político. Es un libro que pone, bueno, como él adelantó, de relieve una dimensión de la clase, que es la cultura, la cultura obrera, que es un aspecto poco tratado en general, aunque como él llega a demostrarlo, resulta fundamental para entender cómo la clase obrera se expresa como sujeto histórico, es decir, como un sujeto con capacidad de historia, de hacer historia. Él, para tratarlo, bueno, lo que tiene interesante la obra de Pablo es que es una, a él le interesa hacer historia y no tanto estar hablando de historiadores. Sin embargo, bueno, hay referencias obligadas, ya que como él adelantó son sus perspectivas, básicamente el marxismo inglés a través de Thompson y William, y también cita a Goodman, que es un historiador norteamericano, bueno, para los que no lo saben, bueno, también adelantó, Pablo es un historiador de Estados Unidos, ¿no? De historia de Estados Unidos. Yo creo que este recurso al marxismo inglés supongo que a él le deberá haber costado sus batallas también, ya que es una perspectiva de análisis, para por ahí los que no la conocen, que, en donde la izquierda formal tiene un lugar o institucional o la izquierda orgánica, tiene un lugar secundario en el esquema histórico, en el sentido de la constitución del sujeto, de la clase como sujeto, y, es más, es decir, la izquierda pasa a ocupar este lugar secundario, es decir, esta cultura obrera en realidad es una condición de existencia, podríamos decir, o una condición de actuación, o que al menos esta izquierda salga de ser pequeños grupos sectarios a poder tener una política de más. Entonces, de ahí la importancia que cobra la cultura acá, de los trabajadores. Podríamos decir que acá, digo, en esta línea de pensamiento la izquierda, a mi modo de verlo, es una condición necesaria, pero no suficiente para la formación de la clase y la acción de clase, ¿no? También, digo, para puntuarlo, es decir, la concepción del marxismo inglés es que, bueno, que la clase es tal porque se comporta como clase, ¿no? Y ese comportamiento, por eso, como decía, no está puesto por una izquierda político-ideológica, sino por lo que en el texto, en el libro de Pablo, se llaman estructuras de sentimiento, ¿no? Estructuras de sentimiento que es interesante, ahí no subsumirlas, es decir, si bien son partes de la cultura obrera, del sentido común obrero, podríamos decir, o de clase, tienen una determinación más precisa, que son un conjunto de estructuras que están a, es decir, que todavía no llegan a ser ideología, pero que se constituyen a partir de marcar claramente el antagonismo de clase, con distintas formas, ¿no? procesadas por esta misma cultura. Entonces, se articulan como cuestiones, se expresan en valores, sentimientos, emociones, y operan justamente dando una perspectiva antagónica, cohesionan, identifican a los integrantes de la clase, y dotan de fuerza moral, son fuentes de fuerza moral también, que son necesarias para la formación y conformación de la clase como sujeto. Esto de entenderlo como sujeto no me remito solamente a, podríamos decir, a un sujeto, podemos decir, de masa, sino concretamente a un sujeto que permite, que puede establecer una relación de fuerza entre clases. Digo, y en términos, tomo términos gramscianos, que, bueno, eso también un poco me llamó la atención, que Gramsci es un teórico que está, podríamos decir, referido, no tanto directamente, porque creo que hay una sola cita, pero con todo el tema de sentido común y cultura, Pablo eligió no ir por ese lado, pero es interesante tenerlo en cuenta, y que esta relación de fuerzas, podríamos decir, actúa, es decir, podríamos decir, sin ideología, sino con esta estructura de sentimiento, según mi interpretación, ¿no? Es decir, y actúa a nivel de la economía política, por ejemplo, en el lugar de trabajo, en el cotidiano, en la vida cotidiana de los trabajadores. Entonces, en ese sentido es interesante también para establecer estas diferencias con una acción más, podríamos decir, partidaria o de izquierda, ¿no? Y en este sentido son condiciones para que la izquierda se pueda relacionar con la clase, ¿no? Y, bueno, militar ahí. Y aparte son estructuras, estas estructuras de sentimiento que también están bajo permanente ataque, están en batalla permanente con la patronal y con el Estado que trata de desmontarlas o fisurarlas o hacerlas desaparecer. Yo creo que el título del libro, usted es comunista, justamente condensa todo esto adelante antes. El título está basado en el testimonio de uno de los obreros que justamente no era comunista cuando él relata la parte esta donde él sucede que más bien era católico, que su actividad sin haber militado, pero bueno, él tiene una situación donde cae preso por el hermano que sí era militante y bueno, Pablo relata ahí en el testimonio, toma el testimonio donde él frente a un pedido a sus carceleros para que lo pongan junto al hermano, el carcelero dice pero usted es comunista, ¿no? Y bueno, eso, como digo, condensa el espíritu del análisis de Pablo. El título a mí en particular me trajo recuerdos de una situación que viví hace años, ya en el siglo pasado cuando era joven, en el marco de un taller de lectura teórica con una antropóloga que había militado en el peronismo revolucionario, los 70, ahí los más jóvenes debatíamos, tratando de tener una formación teórica, debatíamos tratando de encontrar una definición de cuándo alguien es revolucionario. Y ella ahí, sin dudar, nos dijo, la que sabe quién es revolucionario o no es la policía. Y en este caso, bueno, encontré esta, me pareció este testimonio, ¿no? Que es un testimonio interesante en este sentido. Las acciones y prácticas son relacionales, no son esenciales. Si se define en una relación con el otro. Y acá en este caso, bueno, yo creo que es cierto, la policía sabe marcar quién es revolucionario y quién no, por más que uno se autoasuma, ¿no? Como eso. En el libro también lo que pude ver es en acción una metodología preocupada por hacer valer sus pistas. Pablo dice, bueno, yo no tengo pruebas, pero tengo pistas. Y para mí es así, y véngame a discutir. Clásico de Posi, esa posición, ¿no? Reflejada también en el libro. Y esta metodología propone, bueno, como él adelantó, cruces muy interesantes, porque él para tratar de manejar esto y tratar de encontrar, porque él va tratando de encontrar patrones, ¿dónde está esta estructura de sentimiento clasista? Y bueno, ahí entonces pone en juego, por ejemplo, a lo largo de los capítulos, pone en juego testimonios de obreros viejos frente a obreros nuevos, entre militantes más orgánicos y activistas de base, entre gente que tiene distintos orígenes sociales, que es yo, alguien de la clase obrera y los militantes universitarios que se proletarizan, gente con mismos orígenes, pero distintas estructuras de sentimiento, en el caso del capítulo donde él habla de género, donde pone testimonios de obreras, así que bueno, eso me pareció interesante, me pareció una argumentación fuerte y un tratamiento profundo e inteligente por parte de él. Es un libro bueno, que también, como él señaló antes, sirve para poner atención en distintos registros que expresan este sentido como un clasista, como en los cantos, o bueno, adelantó poemas, en la música, folclore y tango, en el lenguaje, básicamente hay mucho de ese lenguaje obrero, el uso de compañeros, la solidaridad, de distintas categorías entre los trabajadores, la ética, que me pareció interesante también, porque la cuestión ética en general, cuando uno estudia historia obrera, esto aparece a fines del siglo XIX, con los anarquistas, alguna cuestión ahí, después se disuelve en la historia, sin embargo, él lo revive, lo trae, por ejemplo, no ir a una fiesta de fin de año con el patrón, y otras más, ¿no? Y después también esta cuestión de la justicia obrera, los castigos, también como práctica cultural, frente a determinadas categorías de trabajadores no muy solidarios o competitivos. En esta metodología también me pareció interesante cómo también a él le permite hallar, es decir, su concepción metodológica, él no va a buscar solamente el testimonio verídico, ¿no? Dónde está la verdad del pasado, la verdad histórica, sino también cómo estos testimonios reflejan una fuerza viva, una fuerza presente, que en la conformación permanente de la clase y la transmisión de una cultura obrera para lucha de clase, que es en la memoria, la memoria como arma moral, ¿no? Más allá de que el recuerdo engañe o no, ¿no? Eso me pareció una cuestión interesante porque, bueno, yo creo que nace de su preocupación, de su compromiso también político actual. El libro también me hizo revisitar mis escasas lecturas de Thompson y Williams, es decir, el libro me llevó a retomar cosas, en ese sentido me resultó movilizante, y esta búsqueda que hace Pablo me permitió entender con más precisión lo que conforma la experiencia de clase. Porque realmente quienes han traído estas categorías del marxismo inglés, ¿no? Generalmente abrevan en las condiciones, ¿no? Las condiciones, bueno, la experiencia es, bueno, no la estructura, pero son las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, las condiciones de consumo, de la clase trabajadora, etcétera, etcétera. Y es lo que trae acá vivo en las relaciones también, es decir, esta estructura de sentimientos se forman en las relaciones sociales concretas en las relaciones de explotación, en el punto laboral, por ejemplo, y con estas figuras concretas que son, por ejemplo, el supervisor y el capataz, que en lo cotidiano están permanentemente controlando y atacando la cultura obrera, rompiendo los lazos de compañerismo vía darle aire a vagos o alcahuetes, como nombran los testimonios a estos trabajadores que están del otro lado de la cerca, podríamos decir, ¿no? Eso me pareció interesante también, me hizo entender el mecanismo de la experiencia, podríamos decir, vitalmente, no tanto por las condiciones, ¿no? Después en el libro aparte me pareció interesante que él reconozca el problema de la pertenencia social del entrevistador y los obstáculos interpretativos que ello genera, ¿no? El esfuerzo para no decir lo que uno ya piensa, ir a encontrar lo que uno ya quería encontrar, ¿no? Y la dificultad en términos del proceso comunicativo en los testimonios, ¿no? Bueno, es un libro que está hecho básicamente en base a la oralidad de los testimonios. Me pareció también interesante las distintas relaciones con lo que se entiende con los trabajadores que se entienden como política o socialismo incluso. Cuestión que uno se pone a pensar y bueno, es cierto, quizás acá todos los que estamos, los 37 que estamos acá si nos preguntan qué es el socialismo va a haber unas cuantas, al menos 10 opiniones distintas puede llegar a haber. Entonces, bueno, esto visto históricamente y puesto en juego ahí en esta reconstrucción del pasado obrero queda muy dinámico y realmente hace pensar. Y que también ahí lo que queda claro es que la determinación de lo que es socialismo no lo pone la teoría ni lo pone el militante sino que lo termina poniendo y definiendo la clase. Es decir, esta idea de que la clase significa lo que podríamos decir lo que le lleva al militante lo que viene desde afuera. Eso es el espíritu del marxismo inglés que es muy interesante también y que bueno hay que yo creo que a veces está poco logrado uno se queda cuando realmente yo cuando leo historia los historiadores se la pasan citando a Thompson o William en sus frases pero después el trabajo concreto está muy lejos de lo que Pablo consigue en el libro es decir esta cuestión de él dice bueno revisa estas cuestiones bueno acá el éxito de la izquierda cuando lo tuvo fue porque fue con una política correcta en realidad él va a decir bueno esto fue un encuentro entre esa política correcta y la clase y la clase le dio el visto bueno que es la política correcta y acá con esto Pablo también trae una clave interpretativa y muy importante que es en este vínculo de la clase con la militancia política que los obreros no simpatizan directamente con un discurso abstracto político abstracto sino es la idea que me quedó a mí con una izquierda práctica con una izquierda con una actuación socialista en este caso hablando del socialismo que les proporciona una significación desde lo concreto que los reconoce como clase ¿no? es un socialismo en práctica en los testimonios quien lea el libro lo va a encontrar claramente hay un capítulo que está muy interesante eso que hay un testimonio por ejemplo de un obrero que decía bueno yo iba al colegio y en la escuela me decían que era un negro que era pobre que yo tenía que mentir que mi padre tenía auto y bueno cuando me acerqué no me acuerdo qué partido era bueno ahí no al contrario era la base para la revolución me trataban bien lo reconocían lo incorporaban eso entonces eso yo lo entiendo como una izquierda práctica que es lo que justamente fortalece el vínculo ¿no? con la clase y bueno este esperen que chequeo la tiempo que voy bueno este ya me falta poquito yo creo que con esto también a ver quién es el historiador quién es un historiador que dentro de la historia obrera argentina ha tocado estos temas por estas perspectivas es James yo creo que ahí Pablo este utiliza categorías similares estas categorías de estructura de ejercitamiento y otras variables también pero me parece que ahí en el texto de James en la historia de James toda esta potencia que tiene podríamos decir la autonomía de clase y la experiencia quedan subsumidas luego bajo el poder de la nominación del discurso de Perón este como él tiene una frase muy fuerte que dice bueno la clase obrera terminó siendo constituida por Perón por el discurso de Perón y con eso también niega a decir como y él habla de estructura de sentimiento pero en realidad esta estructura de sentimiento es más corta es medio del peronismo y sobre todo se fortalece en el peronismo y él usa este concepto fuerte para explicar la resistencia peronista por ejemplo entonces ahí corta también digo acá Pablo el estudio de Pablo la rescata podríamos decir los orígenes del momento obrero argentino de fines siglo XIX entonces ese sentido me parece mejor el análisis de Pablo más abarcativo y bueno entonces como para ir cerrando ¿qué me provocó el libro? es decir esto es lo que me encontré ¿qué me provocó? si el libro busca movilizar a mí lo consiguió movilizar a nivel pensamiento histórico es decir volver a pensar históricamente con la fluidez de la historia y seriamente el pasado de la clase obrera saliendo de modelos clásicos muchos bastante ideológicos pero es decir en ese sentido salió de modelos clásicos y del formato de un modelo categorial que se aplica a los datos el recurso de Pablo a las categorías de estructura de sentimientos eso no va por ese lado no es que yo tengo este modelito y vengo de donde lo encuentro y voy encontrando datos y lo lleno él trabaja más de un modo a mi entender heurístico buscando cómo la realidad obrera construye sus categorías para interpretar y significar su experiencia en ese sentido me parece una posición interesante también bueno y el libro es también y obviamente un libro político Pablo es un intelectual comprometido o al menos lo intenta hacer desde que yo lo conozco creo que lo logra y escribe como tal y quien quiera rescatar y traer del pasado como dice alguien el fuego y no las cenizas encontrará en este libro un buen punto de partida y una guía para hacer eso bueno y para terminar yo tengo unas preguntas que no implica que las contesten Pablo o no simplemente si las quiere tomar luego por el tiempo digo cuestiones que a mí me quedaron son tres si en este podríamos decir en la perspectiva no hay también una relación digo de tu tu experiencia con la historia obrera de Estados Unidos digo porque está fuerte lo de Marcimo Inglés está la cita a Goodman pero yo encuentro ahí como un intuitivamente como alguna referencia alguna sombra algún fantasma sobre los obreros radical este radicalismo obrero yanqui el caso de la clase obrera yanqui es muy interesante es una de las clases obreras por lo menos hasta mitad de los años 40 de las más fuertes del mundo podríamos decir con grandes luchas y sin embargo no tienen un partido de clase entonces ese modelo como no es el que estamos nosotros acostumbrados a tener generalmente lo sacamos pero bueno yo gracias a Pablo he podido introducirme un poco en la historia del movimiento obrero de Estados Unidos y bueno me resonó esto de los este radicalismo obrero este tradicional estadounidense después también esta cuestión qué recaudos o posibilidades de generalizar categorías como estructura de sentimiento porque como vos dijiste arrancaste de una observación te motivó una observación de un historiador creo mexicano que habías dicho que había encontrado particularidades acá en Argentina en los años 90 y bueno qué sé yo estructura de sentimiento es una podríamos decir es una categoría que traen los marxistas ingleses y bueno evidentemente la han aplicado Thompson le llama estructura del sentir o bueno estructura de experiencia pero bueno qué posibilidades de generalizar un poco este esta forma de trabajar si uno quiere hacer historia de otros países por ejemplo es una pregunta y para cerrar cómo verías hoy esa tendencia a la resignificación a esto que dijiste al final bueno esta estructura de sentimiento que yo pongo en el libro ya está en transición está camino hacia otra cosa hay cosas que vos observás pero bueno cómo la estás registrando esas digo el capítulo este que donde vos decís esto si bien está en el epílogo pero bueno está fuertemente tratado un capítulo que están escritos hace unos 10 años más o menos y cómo estarías vos en eso digo por la época por el momento este coyuntural que nos está tocando digo donde resuenan y suenan batallas culturales digo vos hablas de cultura obrera bueno momentos de batallas culturales este de política de sentimientos y emociones digo vos haces referencia a las redes bueno hay mucho del uso de la emoción y la política y los sentimientos en este momento en las políticas y también momentos donde bueno nos encontramos con encuestas de Gallup por ejemplo a nivel internacional donde dicen que la mitad de los millennials y la generación Z son socialistas este hay una encuesta de Ará de 2018 o 2019 creo que es que bueno esta encuestadora este internacional hace sobre todo para los países de Europa y Estados Unidos es una encuesta donde le dio el 51% de los jóvenes pertenecientes a estas generaciones actuales que ven favorablemente el socialismo digo por ello no tienen que ver con una estructura de sentimiento en el sentido del libro pero bueno es otra cosa que está dando vuelta actual bueno gracias a todos por escuchar y todas y los dejo con el siguiente panelista gracias Marcelo me has tratado hasta demasiado bien lo cual a veces me preocupa un poco a continuación tenemos a Sergio Nicanos a Sergio Nicanos bueno sí especialista se escucha bien sí buenísimo yo agradezco la introducción porque me ahorra una parte que es ciertas categorías volver a revisitarlas y lo que lo que quiero plantear es que como repercutió en mí el libro para pensar políticamente el pasado y pensar la actualidad es decir qué elementos del libro me movilizaron y me movilizan ya con artículos previos porque el libro viene y es un compendio de trabajos previos como para pensar este plano que decía Marcelo el plano de la política y de la transformación yo creo que el libro tiene o por lo menos es lo que me seduce centralmente a mí el libro una potencia en ese sentido y bueno entonces muy agradecido de estar acá y de poder meterme con eso dos momentos de eso quería plantear uno revisitar el pasado y revisitarlo desde la perspectiva de una de las corrientes de esa izquierda y cómo se puede pensar una de las corrientes de esa izquierda lo que se llama la izquierda del peronismo el peronismo revolucionario y su relación con esa cultura obrera y con esa estructura de sentimiento y en segundo lugar charlar un poco sobre la resignificación en tránsito de acuerdo a las palabras de Pablo de esa cultura obrera o como mejor dicho esa cultura obrera está mutando en otro tipo de cultura yendo a lo primero lo primero tiene mucho que ver con un trabajo que Pablo también tiene que ver que compartimos con Alejandra y tal vez con alguien más que esté aquí en este momento que es un trabajo para UNUVACID donde revisito una entrevista que hicimos con un amigo y compañero Axel Castellano a Amanda Peralta Amanda Peralta es una histórica militante del peronismo revolucionario cuyo recorrido pasó por la JP de La Plata y la resistencia peronista una cercanía con el grupo del Vasco Bengochea la ARP de John William Cook la FAP en diversos estadios hasta su exilio a mediados de la década del 70 Amanda es seguramente con Alicia Guren y con Norma Rostito mujeres emblemáticas de ese espacio del peronismo revolucionario y cuando revisité la entrevista de Amanda y que hicimos con Axel en la clave que me posibilitaba Pablo la relación con esa cultura obrera encontré momentos muy significativos que antes se me habían pasado de largo o que no me habían parecido decisivos y que ahora sí me lo aparecían y adquirían otra entidad por ejemplo sin hacerla muy larga el tema de cómo se incorpora Amanda Amanda no viene de una familia obrera viene de una familia radical de clase media y cuando empieza a estudiar en La Plata en el normal uno se vincula con un grupo de anarquistas y se politiza en las primeras luchas de laica o libre a mediados de los 50 después del golpe del 55 y en ese marco Amanda nos relata un momento que para ella fue fundante y que cambió radicalmente su vida los fusilamientos del 56 en particular uno el de Cogorno en el regimiento 7 de La Plata Amanda dice que se fue sola del colegio y se puso del lado de afuera y se quedó en un paredón y se encontró con otras personas pocas y se largó a llorar terriblemente cuando escuchó los disparos de ese fusilamiento y pone ese elemento como un elemento fundante cuando vuelve a discutir con la militancia anarquista a la que ella se había acercado termina peleándose por el repudio de ese sector a la proveniencia militar y peronista de los fusilados y Amanda les dice al final los únicos que hacen algo son los obreros peronistas yo con ustedes no milito más en esa en esa anécdota aparecen un montón de elementos obviamente primero los procesos de politización justamente como procesos donde se juegan aspectos sentimentales simbólicos de cuerpo de emociones que conectan profundamente con una estructura de sentimientos y con una cultura obrera que además es fuertemente atractivo a Amanda atrae la fuerza de esa cultura obrera porque además estamos en un momento de altísimo altísima conflictividad a partir del golpe de estado y de la resistencia Pablo lo dice en el libro claramente no hay que confundir la cultura del peronismo con la cultura obrera en la argentina yo comparto esa tesis agregaría si en algún momento eso se superpuso y se asimiló aunque no fue igual fue en el momento de la primera resistencia peronista y en ese marco Amanda empieza en un proceso de radicalización aguda ahora salgamos del caso Amanda cuando uno empieza a visitar toda una generación de militantes del peronismo revolucionario previos a la aparición de montoneros y de un espacio determinado de la izquierda del peronismo encuentra procesos muy similares encuentra Raimundo Villaflor y las huelgas a nivel metalúrgico del 56 57 58 sobre todo el 59 y la derrota de esas huelgas y su despido como un momento constitutivo de su radicalización encuentra como ese grupo algo que retrata magistralmente Wolff en quien mató a Rosendo García como ese grupo se conecta con un ex militante blajaquis expulsado del partido comunista y como su experiencia como la lógica de exclusión como lo que estaban viviendo se relaciona con la experiencia y la formación de blajaquis en ese sentido abro una discusión a mí me da la sensación de que Pablo en algunas partes unilateraliza esa relación Pablo dice con mucha certeza la izquierda y el peronismo tuvieron vínculos más fuertes de lo que suelen suponerse y no se puede entender la izquierda del peronismo sin la relación con esa izquierda yo acuerdo plenamente digo a su vez que en realidad hay una influencia mutua y profundos cambios y que incluso muchas veces esa izquierda que se acerca a esa experiencia termina a veces caso de palabra obrera y del morenismo estando por detrás de los procesos de radicalización de esa experiencia es otra discusión pero la tiro la abro en ese sentido agrego otra segunda cuestión en los textos de Pablo a veces izquierda del peronismo aparece entre comillas noto allí cierta incomodidad este constitutiva que obviamente yo le saco las comillas y digo digo que además la izquierda del peronismo no fue solo montoneros más aún poniéndome binario y esquemático por el tiempo hubo una izquierda que se nutrió y se vio Raimundo ha rastreado mucho de eso en el MRP en un trabajo que él tiene de la FAP y la lógica de la relación de las agrupaciones obreras de la FAP y del PB con el tema de la violencia y la lucha armada esa lógica hubo un polo que se constituyó que justamente porque hizo una experiencia muy ligada a esa cultura obrera y a la resistencia decodificó la resistencia en claves muy radicales porque obviamente no todos y todas decodificaron esa experiencia en claves radicales pero hubo un sector que las decodificó en clave clasista y que no solo vio a un enemigo en el imperialismo sino que vio un enemigo a la burguesía incluida la llamada burguesía nacional es el proceso que se puede rastrear en la juventud revolucionaria peronista de rearte es el proceso que se puede rastrear en el frente revolucionario peronista del norte de Armando Jaime digo estoy nombrando referente por hacerla muy corta es el proceso que se puede rastrear en la alternativa independiente que de la FAP y luego del peronismo de base que nunca fuera lo mismo salvo en un momento histórico donde se plantea la necesidad de construir una herramienta independiente y autónoma de la clase obrera socialista independiente incluso de la dirección del propio Perón esa esa corriente tuvo muchos niveles de diferencia con el espacio que hegemonizó Montoneros y que también fue un espacio reamplio digo que cuando uno rastrea eso habría que ver es lo que me resuena a mí que ese proceso de radicalización hay que buscarlo justamente en una relectura y hay que ver en qué claves de la cercanía con esa cultura obrera y con ese proceso de radicalización porque lo que encuentro es que los más clasistas provienen de una larga experiencia en el peronismo paradójicamente lo que parecería ser un oximorón para mucho los más radicales los más marxistas dentro del peronismo ¿sí? no solo Q sino todo este polo noten que no mencioné Q a veces se suele subsumir en una persona un proceso que es mucho más complejo segunda cuestión ¿me fui al carajo en el tiempo? ¿no? segunda cuestión como para vos te dejamos hablar aunque estemos en desacuerdo no, ya sé que muchas cosas estás desacuerdo mira para pelearme además no, mentira fue un placer leer el libro etcétera realmente segunda cuestión yo noto en el principio y en el final un posi más pesimista en el epílogo que en el prefacio tal vez es una es una boludez mía porque no tengo un elemento como para decir oh no es por esto pero hay una sensación ahí que me quedó las cuatro tesis que vos tirás en el epílogo algunas las mencionás al principio son miren esta cultura evidentemente está cambiando ha sido derrotada sobre todo a partir de los 90 lo que no quiere decir que ha desaparecido ¿sí? pero claramente ha sido disciplinada relegada estoy usando términos míos y no de Pablo pero no se puede entender la lucha de clase sin abordar esta cultura ¿sí? claramente segundo hay un montón de militancia de izquierda aún hoy en la Argentina que el problema es que actúa en términos y con lógicas en función de esa experiencia y justamente como esto mutó a veces hacen preguntas y acciones que no corresponden con esa con esa lógica tercero esa cultura nunca desaparece sino que en realidad muta se reconfigura se rehace y yo casi que todas esas la afirmo pero hay una que dice ahora predominan las luchas identitarias ¿sí? predominan las luchas identitarias y claramente esas luchas justas necesarias no cuestionan al capitalismo yo en eso rápido encuentro no es el objetivo del libro de Pablo para nada y entonces no le vamos a chacar algo que no es el objetivo porque sería poco feliz pero digo en la lógica de la derrota de esa cultura obrera y el papel que tuvo el peronismo en esto y del menemismo a incluso el kirnerismo hay un proceso de lucha del 96 al 2002 que para mí tiene muchos elementos de resignificación de esa cultura a la que vos haces referencia un montón un montón y en la del territorio entendiendo territorio no sólo por lo geográfico sino por lo simbólico territorio como disputa de subjetividades encuentro un montón de elementos de disputa de subjetividad en lo que fue la experiencia del MTD en ese ciclo de lucha por poner un ejemplo no sólo de los MTD pero por poner un ejemplo que me toca muy de cerca encuentro una enorme cantidad de población pauperizada y que se acerca por una necesidad pero donde en las luchas cotidianas la lógica antagonista el nosotros y ellos e incluso elementos que no son sólo de cultura antagonista sino de elementos de clase aparecen en un montón de conflictos encuentro que cuando uno va organizando conecta con experiencia de luchas previas en el sur las tomas de tierra gigantesca entre fines de la dictadura y principios de la década del 80 y las comunidades eclesiales de base no sólo con activistas sino con compañeros y compañeras del barrio que se habían nutrido de esas experiencias y que cuando se encontraban en otra experiencia de lucha volvían hacer resurgir ciertos elementos siempre en tensión nunca puro siempre dinámico pero volvían a hacer resurgir elementos de esas prácticas y de esa lucha incluso encontramos en un montón de lugares compañeros y compañeras que habían sido parte de las experiencias de masa de las organizaciones armadas de los 70 y que se vincularon a esas luchas y que lo decían después de un tiempo y encontramos además de las donias que rompían en su casa etcétera con una camada de jóvenes sin ninguna experiencia política previa que tenían una radicalidad muy grande una enorme voluntad de cambiar la situación que estaban absolutamente indignados por la descomposición de sus hogares y de su familia y de esa cultura obrera que vivían en el menemismo y que eran absolutamente receptivo a el tema de discutir ideología discutir experiencias previas de las luchas revolucionarias y sumamente receptivo a leer y ver su lucha en clave anticapitalista Darío Maxi y todas las compañeras y compañeros que fueron protagonistas de esa experiencia siendo muy jóvenes fueron parte de esa camada camada de hogares asalariados de clase obrera pausperizada en los marcos de la década del 90 y que tiene elementos de esa subjetividad sumamente fuertes creo que ahí es una larga discusión creo que en las luchas actuales no me cabe ninguna duda que hay un montón de luchas que son particulares fragmentarias y que se reproducen en ese circuito pero encuentro en el feminismo interseccional que rescata la tradición del feminismo negro de las panteras negras etcétera y que la crítica a ciertas acciones de la plantera y plantea che contenido de antipatriarcal contenido de clase contenido anticolonial antirracista no pueden ir separados encuentro una corriente muy importante y digo corriente porque no puedo decir organización desde ya muy importante del feminismo que lee y piensa las luchas del feminismo en esas claves encuentro un movimiento ambientalista sumamente diverso que una gran parte en las luchas de Mendoza en las luchas de Chubut y en las luchas más radicales del movimiento indígena lee esas claves no solo en clave de que es una cagada que el planeta se agota sino que lo que lo está agotando es el capitalismo y que no hay solución posible a esas luchas ambientales sin poder enfrentar el capitalismo encuentro en un montón de expresiones estoy hablando de expresiones actuales lógicas que se nutren y que resignifican procesos subjetivos y culturales para mí esto es una polémica ese ciclo de lucha del 96 al 2002 obligó al kirchnerismo a reconstruir la gobernabilidad haciendo concesiones que el grueso de la clase dominante no estaba dispuesto a hacer sin esas luchas no había el nivel de reformas que en determinado momento el kirchnerismo no es que las concedió estamos de acuerdo en aras de reconstruir la gobernabilidad y tuvo bastante éxito también hay que decirlo pero veo además que así como el enemigo leyó que había que desmantelar las estructuras de sociabilidad para desmantelar esa cultura obrera cosa que Pablo retoma y sobre todo en los últimos capítulos desde oposición obrera en adelante vuelve a rastrear a re rastrear muy claramente encuentro que en realidad no se pueden pensar los dispositivos de dominación de hoy en el territorio el evangelismo el francisquismo la lógica de aumento enorme de ayuda social y la lógica de bandorización de una parte importante del movimiento territorial golpeo para negociar cada vez menos golpeo de una parte dije como una respuesta integral a ese proceso incompleto inconcluso donde la resignificación pensándolo en clave de lo que nos propuso Pablo de esa cultura obrera con otros procesos comenzó pero no se terminó de concretar no cuajó por un montón de factores que sería larguísimo y es necesario discutir termino con esto no jodo más Pablo empieza con un poema de Brecht hermoso este donde bueno parafraseando a Brecht creo que hay que agradecerle a Posi esto lo digo sin ninguna voluntad no en mi estilo de ser amable que es hay que agradecerle a Posi como dice el poema no ser sabio ¿no? hay que agradecerle a Posi no olvidar las cosas de este mundo hay que agradecerle a Posi no abandonar determinados sueños y esperanzas en eso que parafrasea Brecht porque eso es lo que lo leyamos correctamente o no lo que alimenta y entusiasma a muchos y muchas que todavía tenemos la voluntad de cambiar este mundo horrible y estas estructuras de dominación múltiples horrible realmente y entonces ese alimento es fundamental gracias Pablo y gracias Kumpa por macarse ¿cuánto tiempo hablé? una barbaridad soy un zarpado ¿no? terrible como siempre bueno provocador dale gracias Sergio a continuación le toca Alejandra Pizani que es socióloga de la Universidad de Buenos Aires este digamos la trajimos para equilibrar a los historiadores en torno a esto Ale bien estaba pensando mientras escuchaba las exposiciones de Marcelo y de Sergio como el libro nos ha interpelado desde los problemas en los que estamos pensando ¿no? cada uno leyó el libro y encontró en el libro cuestiones para problematizar o para repensar cuestiones en las que está pensando en las que está pensando en este momento sobre las que está investigando y eso me parece una linda cosa del libro yo en esta clave quisiera rescatar que además que además de todo lo que plantearon los compañeros a mí me parece que una de las principales virtudes que tiene el libro es la de brindarnos una clave o una perspectiva para comprender la historia para comprender los procesos sociales qué quiero decir con esto que cuando uno lee los diferentes artículos que conforman el libro puede encontrar en esos diferentes artículos además de explicaciones sobre procesos concretos que tienen que ver con la historia o más bien porque no es además es en esas explicaciones toda una perspectiva conceptual analítica una manera de formular problemas y un conjunto de hipótesis que son muy ricas para pensar no solo esas sino también otras 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 problemas otros problemas que creo que eso es un poco lo que lo que está pasando lo que encuentro en estas exposiciones y digo que no es además de las explicaciones sino en esas explicaciones un poco en consonancia con lo que planteaba Marcelo porque esta perspectiva conceptual y analítica no es algo que se plantea en abstracto y que luego se aplica ¿no? es algo que se va que se construye y se despliega en el análisis y desde allí es posible recuperarlo y un poco entonces lo que yo quisiera compartir hoy es algunos aspectos que me parecen a mí particularmente importantes de esa perspectiva que Pablo construye en el libro y que como les digo me parece que es como una clave de inteligibilidad de lo social y de lo histórico la primera cuestión es que esa incorporación de la subjetividad de los trabajadores de la subjetividad política de la clase obrera a las explicaciones históricas abren o hacen visibles toda una serie de problemas que nos quedan en la sombra cuando nos paramos desde la perspectiva de las organizaciones o desde digamos desde la perspectiva de los cuadros dirigentes y entre y esos problemas que se hacen visibles con esta historia que sería la historia desde abajo pero que supone como un un cambio en el punto de partida del análisis que el punto de partida del análisis es la clase obrera entonces estos nuevos problemas que aparecen creo yo que nos permiten cuestionar o por lo menos nos obligan a matizar ciertas premisas o ciertas ideas que están muy instaladas en el debate sobre la historia reciente y que muchas veces aceptamos como si fueran verdades que no necesitan demostración y que además operan como un obstáculo no sólo para comprender la historia sino para apropiarnos de la experiencia histórica de lucha de la clase en el pasado para comprender el presente en este sentido me parece que una de las de las visiones que nos obliga a cuestionar esta perspectiva que propone Pablo es la idea de que la clase obrera es un sujeto pasivo es un sujeto al que hay que despertar a la conciencia al que hay que mover a la acción desde afuera la incorporación el análisis de todas estas cuestiones que tienen que ver con la cultura las estructuras de sentimiento lo que uno podría llamar la visión de mundo de la clase obrera en términos de Gramsci yo creo que le devuelve analíticamente a la clase obrera le devuelve su lugar como protagonista de la historia y permite pensar de otras maneras o abrir nuevos niveles de análisis al problema de cuál fue la relación entre la clase obrera y las organizaciones cuál fue y cuál es hoy la relación entre los trabajadores y las organizaciones políticas y en particular las organizaciones de izquierda a ver lo que quiero decir con esto es que la la incorporación de todas estas cuestiones a la explicación de la historia nos permite sumar una cuestión que las clases dominantes comprendieron muy tempranamente y es que el nivel de radicalización o de politización de la clase obrera no es cuantificable en términos de cantidad de militantes y esto es así y esto lo plantea Pablo en varios lugares del libro y aparece y se desprende de su análisis de los testimonios no solo de los testimonios de las canciones de todas las fuentes que lo utiliza digo no es cuantificable ese nivel de radicalización en términos de cantidad de militantes en primer lugar porque el análisis de Pablo muestra que los vínculos de los trabajadores con las organizaciones de izquierda eran múltiples eran diversos y la militancia orgánica era solamente una de esas formas de vinculación entonces por un lado ese nivel de radicalización político de politización de la clase no es cuantificable en términos de militancia porque la militancia orgánica es solo un aspecto una de las formas en que los trabajadores se vincularon con las organizaciones pero además me parece que el libro muestra o hace visible que las formas en las cuales los trabajadores resistieron o lucharon o incluso obstaculizaron más allá de su propia conciencia el normal desarrollo de las relaciones capitalistas no pasó ni única ni exclusivamente por la militancia orgánica a ver no es que con esto Pablo esté planteando que la organización política sea irrelevante o no sea un dato a tener en cuenta lo que me parece y acá veo un aporte interesante es que opera una profunda desustancialización de esa organización política me parece que lo que muestra el libro es que la organización política la militancia orgánica no puede comprenderse por fuera de toda una red de otras prácticas que son mucho más difusas mucho menos cuantificables de resistencia por parte de los trabajadores sería algo así como que la militancia es como un nudo en esa red pero ese nudo no puede entenderse sin todos esos otros procesos no son tan fácilmente captables eso como como digo y además esta es una cuestión que las clases dominantes comprendieron muy tempranamente y de ahí puede digamos y ahí aparece también otra serie de preguntas acerca de cómo en diferentes momentos de la historia y a través de diferentes estrategias las clases dominantes apuntaron a disolver esas redes o a transformar o a eliminar esas percepciones esas estructuras de sentimientos ¿no? y ahí podemos encontrar una clave no sólo para pensar los procesos de lucha de los trabajadores sino también para pensar las formas de dominación no que sean cosas separadas pero como instancias analíticas el segundo aspecto que quisiera destacar de la perspectiva que aparece en el libro y que propone Pablo es que este énfasis que él pone o esta sí el énfasis en la necesidad de incorporar los procesos subjetivos de la clase a las explicaciones históricas no niega ni obtura la importancia de las condiciones materiales o las condiciones objetivas en esas explicaciones y esto me parece importante sobre todo en relación a ciertas miradas que están no sé en el campo de la historia en el campo de la sociología sustentiva bastante difundidas en los últimos tiempos en la cual una especie de crítica o que estas visiones se presentan como una especie de crítica a las lecturas mecanicistas o deterministas de la historia y de los procesos sociales pero lo que terminan haciendo es borrar de un plumazo cualquier referencia a las condiciones objetivas por llamar o estructurales por llamarlo de alguna manera las condiciones materiales de existencia de los camas también y en relación con esto hay en el texto toda una búsqueda y toda una serie de hipótesis acerca de cómo pensar la relación entre estos dos niveles en términos muy sencillos uno podría decir lo estructural y lo superestructural por usar conceptos que hemos dejado de lado lamentablemente hace mucho tiempo cómo pensar o cómo darle un peso específico a los procesos objetivos de la clase pero sin negar la importancia que tienen los procesos objetivos los objetivos son las transformaciones económicas las formas de trabajo digo para porque si no la realidad si no aparecen esas miradas para las cuales la realidad es mera significación o mero discurso y en relación a estas cuestiones a mí me parece muy interesante siguiendo un poco lo que planteaba Marcelo la recuperación que hace Pablo del concepto de experiencia de Thompson en el planteo hay como en esa recuperación la experiencia de la clase pareciera ser como el puente entre estas dos dimensiones y esto me parece bien interesante porque permite ver que eso que llamamos cultura obrera o esas estructuras de sentimiento no son algo que surge de la nada ni son el resultado de un fenómeno individual sino que hunde sus raíces y no puede entenderse por fuera de los modos en los cuales los sujetos sociales vivencian condiciones objetivas de explotación esto recuperar esto en este momento y en el estado actual del debate repito por lo menos en el campo de las ciencias sociales que es el que conozco me parece muy importante la tercera cuestión que quisiera retomar de esa perspectiva analítica es que en el texto hay toda una serie de propuestas acerca de cómo abordar el estudio de la subjetividad política de los trabajadores apelando al historial o sea cómo concretamente captamos esas estructuras de sentimiento esa cultura cómo hacemos para ver y en esto Pablo es muy generoso porque hace explícito nos cuenta cuál es su recorrido de investigación la forma en que fue elaborando la perspectiva los problemas la forma en que se fue posicionando como investigador en qué se equivocó en las entrevistas hay todo un análisis crítico sobre estas cuestiones que me parece que son una herramienta muy valiosa para los que queremos investigar estos temas sobre todo porque se trata de cuestiones que quizás son más difíciles de asimilar en textos de corte más metodológico donde por las propias características de estos textos los temas están planteados en términos más generales o más abstractos hay acá como algo de la experiencia viva de la investigación que se puede recuperar a partir del modo en que Pablo nos cuenta los problemas con los que se fue encontrando cómo lo solucionó o cómo cree que no lo solucionó y en relación a a estas cuestiones de cómo abordar el problema de la subjetividad política cómo trabajar con fuentes orales me parece que el texto pone arriba de la mesa un problema que también mencionaban los compañeros que me parece que también en los últimos años quedó como desplazado del debate sobre el estudio de lo social y del histórico que es cómo hacemos para construir explicaciones sobre procesos sociohistóricos de carácter general a partir del estudio de experiencias que son particulares no individuales porque bueno pero digo de experiencias concretas de sujetos sociales concretos y hay ahí toda una serie de hipótesis nada que no les voy a espoilear los invito a que las lean en el libro pero que me parecen bien interesantes sobre todo en relación a que me parece que en los últimos años y por cuestiones que no viene a cuento traer aquí las condiciones de producción de conocimiento al interior de la academia nos están nos están empujando cada vez más a acotar y achicar nuestros objetos de estudio es cada vez más aparece el estudio del casito del caso y además en una clave cada vez más descriptiva poner sobre la mesa el problema de cómo hacemos para construir conocimiento acerca de procesos generales es también algo disruptivo en términos políticos porque digamos no es que el estudio de caso no sea valioso ahora cuando ese estudio de caso se queda en una mera descripción y no se puede ver qué aporta ese estudio de caso a la explicación de un proceso más amplio y bueno es muy difícil recuperar de allí algún algo que nos permita pensar nuestros problemas en el presente queda como una mera descripción por último me parece coincidiendo con lo que planteaban los compañeros también y esto ya no tiene que ver con la perspectiva analítica específicamente me parece que hay algo que transmite el libro que es como una pasión un compromiso de Pablo con los temas que está trabajando y esto se puede ver claramente en la vehemencia con la que escribe o incluso en los provocadores que son algunos planteos que bueno no lo lee las ganas de pelear y esto me parece que atraviesa todo el libro y que contagia y en este sentido yo creo que ese nosotros del que Pablo habla cuando caracteriza la subjetividad política la cultura obrera esa visión de nosotros contra otros de la que también hablaban los compañeros que según su hipótesis ha sido o habría que ver si sigue siendo uno de los principales características de la cultura de los trabajadores ese nosotros me parece que es la posición desde la cual él se para como investigador el libro es una herramienta para comprender el pasado y el presente pero es también una apuesta me parece o quizás un llamado urgente una interpelación a la construcción de conocimiento colectivo y un poco como modo de recoger el guante y pensando en aportar poco al debate para terminar me gustaría plantear una pregunta y es una pregunta que tiene que ver fundamentalmente con algo que planteaba Sergio desde alguna lista que es ¿cómo actuó el peronismo sobre la cultura obrera? yo creo que en el libro hay toda una serie de hipótesis bien interesantes sobre esto pero hay algo que es un argumento que yo creo que atraviesa el libro en relación a este problema ¿no? que es que una de las claves para comprender la pregnancia del peronismo entre los trabajadores es que logró resignificar en términos de reformismo plantea Pablo toda una serie de estructuras de sentimiento clasistas a mí me parece que si bien esto es cierto en relación al modo en que el peronismo se propuso gobernar la lucha de clases no necesariamente esto es cierto en relación a los efectos que produjo ¿qué quiero decir con esto? que que la ideología peronista haya apuntado a resignificar la cultura obrera en estos términos no implica necesariamente que lo haya logrado digo retomando esta hipótesis que plantea de que la clase obrera no es una tabla de razas a la cual le van llegando los contenidos las ideologías los contenidos me parece que si bien el libro trabaja estas cuestiones pone más el foco en las formas en las que el peronismo operó como obstáculo al desarrollo de la conciencia y no tanto el foco en las formas en las cuales los trabajadores resignificaron esa ideología peronista en función de sus propias estructuras de sentimiento me parece que pensar un poco estas cuestiones bueno hay que ver que sale del intento de resignificación de la ideología peronista de las estructuras de sentimiento de la cultura obrera y el modo en que los trabajadores a partir de esa cultura resignificaron esa cultura obrera perdón esa ideología se entiende quizás el foco de Pablo está más puesto en la primera cuestión y yo creo que habría que enfatizar un poco más también en la segunda eso dicho esto tiro la piedra escondo la mano y me llamo al silencio bueno muchas gracias a todos yo tengo un par de comentarios de las cinco páginas que me anoté de las cosas que iban diciendo estoy en desacuerdo con todo si tienen algún comentario alguna pregunta etcétera y si es muy largo me avisan y los dejo opinar y si no me mandan el comentario por el chat y vemos creo que hay dos o tres cosas que hay que decir claro si soy provocador absolutamente entre otras cosas porque la historia es una pasión para mí yo creo que la historia nos hemos convertido en digamos por eso me gustan tipos como Thompson Thompson provoca todo el santo tiempo pero además no provoca desde cualquier lado y mal sino que provoca desde tratar de que eso le sirva al trabajador y a la gente común para modificar su vida yo creo que hay que hacer lo mismo y creo que provocar implica tomar riesgos en una cultura académica el día de hoy muy lavada donde parecerían los yanquis am ok y bro ok todos somos buenos como nos amamos que interesante lo que vos decís donde hay muy poca polémica hemos escrito montañas de libros donde en general nadie dice fulano se equivoca o no estoy de acuerdo o es un tarado y hay y me consta que pensamos que fulano es un tarado bueno yo lo digo lo digo como forma de provocar y además de tratar de gestar que haya alguna respuesta esto ya me pasó en la noche de los tiempos escribiendo sobre la guerrilla del PRTR donde me constaba que había una cantidad de gente que no estaba de acuerdo con lo que yo decía pero ninguno tenía el coraje de decirlo abiertamente y sentarse a discutirlo en eso Marcelo tiene razón yo tengo en el fondo de la milanesa una comparación con obreros norteamericanos y radicales norteamericanos quizás porque parte del punto de partida de esto son tipos como Albert Parsons Albert Parsons gran protagonista del primero de mayo histórico siempre hablamos de Parsons como anarquista lo que pasa es que Parsons no era anarquista tampoco era socialista a ver es más era socialista y anarquista Parsons era muchas cosas Parsons había sido soldado en la guerra civil del lado del sur o sea había estado a favor de la esclavitud Parsons había cambiado un montón de cosas Parsons era una síntesis de la cultura obrera norteamericana de la época que mezclaba una cantidad muy grande de nociones estructuras de sentimiento y sentido común y eso lo convertía en un gran dirigente a mí eso me llamaba la atención y era una cosa que teníamos que pensar en función de la Argentina donde no había que tratar de encasillar a la gente en una en un en un cómodo rótulo que nos servía para explicar todo sino tendríamos de tratar de ver quién era la gente cómo se articulaba con la clase obrera y después tratar de explicarlo entonces me planteaba algo digamos de método Marcelo también plantea hasta la posibilidad de generalizar estructuras de sentimiento no sé yo creo que gran parte de la cuestión del método inductivo es encontrar distintos momentos y distintas cosas que empiezan a sugerir un panorama nunca lo podés probar terminantemente las estructuras de sentimiento nunca pueden ser probadas absolutamente las estructuras de sentimiento las podés ir rastreando cosas hasta donde son generales y hasta donde no siempre hay excepciones en todo ese tipo de cosas en eso además hay un problema serio que es cuando menciona Marcelo la encuesta de Gallup de los 50% de los millennials que se dicen socialistas la pregunta de cajones ¿qué cacho están tratando de decir? ¿qué es ser socialista para estos tipos? digamos claramente no es ser socialista como era en la década del 30 ni tampoco con la década del 70 digo por algo son millennials tienen puntos de contacto con los tipos del New Deal de Roosevelt tienen otro tipo de cosas lo que sí apunta a indicar es que se definan como socialistas implica una crítica a la situación actual que no tiene una propuesta propositiva pero sí que implica una crítica en torno a eso y que apunta a esa resignificación de algún lado y de alguna forma Sergio me habla de unilateralizar la relación de la influencia del peronismo sobre la izquierda y la izquierda sobre el peronismo tiene absolutamente razón yo no lo rastreo en el libro yo creo que hay una influencia del peronismo sobre la izquierda no necesariamente una influencia buena que es donde quizás tenemos una diferencia puntual de hecho nociones como imperialismo que la izquierda reivindica como propia en un momento dado sobre todo a partir de la década del 50 modifica su definición el imperialismo para la izquierda tomado de las discusiones con el peronismo es una relación de dominación externa no es una relación social y no tiene que ver con un problema de explotación o sea si es inglés entonces es imperialista mejor una empresa explotadora argentina que una empresa explotadora inglesa una barbaridad eso pero creo que hay una relación en torno a eso de la misma manera que hay una relación donde la izquierda acepta acríticamente que los obreros son peronistas bueno más o menos hay de todo digo yo fui profesor en la unión obrera metalúrgica de Quilmes y había de todo es más la mayoría de los obreros no era nada aunque tenían simpatías hacia el peronismo que es otra cosa entonces acá hay toda una discusión en torno a eso estoy de acuerdo que la izquierda no fueron solamente montoneros la izquierda peronista yo diría más no estoy ni siquiera seguro si los montoneros fueron izquierda peronista o sea me queda muy claro y coincido con Daniel James Daniel James dice hay un peronismo revolucionario y lo vincula a la FAP y al peronismo de base dice hay un peronismo combativo y son los montoneros a mí me parece seductor esa explicación e interesante digamos como cuestión la última cuestión de lo que plantea Sergio es el pesimismo en el epílogo sí la verdad que sí tiene absolutamente razón pero no de cerca sino de lejos tiene razón vengo esperando hace 35 años que haya una reacción contra el neoliberalismo en el sentido de cuestionar las bases del neoliberalismo de hecho parte del problema es que no ocurre entonces tenemos que ver por qué no ocurre y qué es lo que pasa y aquí hay una tenemos una diferencia aguda con Sergio yo creo que Sergio como tanto otra gente confunde combativo con revolucionario ser combativo no necesariamente cuestiona el sistema aunque sí es una escuela de aprendizaje para la gente y puede implicar que eventualmente cuestionen cuestionen el sistema en eso además yo trato de hablar en el libro de que yo hablo de cultura de izquierda más que de cultura obrera porque creo que la clase obrera argentina tuvo tal fuerza durante 100 años de su historia que patrones y criterios de su cultura obrera permearon amplios sectores de la sociedad entre otros sectores medios y la anécdota de Amanda Peralta muestra eso muestra que realmente esa cultura obrera impacta a otros sectores que la asumen como propia y la tienen como parte de un sentido común lo identitario es una cuestión que tendríamos que discutir largo 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 y tendido yo creo que mucho de lo identitario es absolutamente justo creo que las luchas son justas y creo que hay que hacerlas creo que además hay una tendencia en lo identitario a evitar el contenido clasista en lo que se hace eso es para discutir y ver qué es lo que pasa etcétera creo que el 96 al 2002 que plantea Sergio fue un momento sumamente importante en el cual todos yo entre ellos esperábamos fuertemente que fructificara en formas de organización y alternativas que realmente se fueron diluyendo bastante la capacidad de cooptación del Estado y en el caso concreto del kirchnerismo ha sido muy fuerte y fuertísima creo que además y acá vinculando con lo que plantea Alejandra recién sí tiene razón la clase no es una tabula rasa de hecho hay una resignificación parte de la cuestión que estoy tratando de ver ahora y pensar un poco es cómo se modifica y se resignifican tradiciones peronistas post 55 creo que no son las mismas antes del 55 que las de después y creo que esas tienen que ver con una inmensa cantidad de cosas yo empecé trabajando las crónicas de la resistencia peronista de Juan Vigo y cómo él recobra e incorpora una cantidad de cosas que yo creo que vienen netamente del comunismo en términos generales pero creo que en torno a eso creo que hay una cosa que es importante de hablar y de pensar yo creo que la clase es algo realmente existente no creo que es una categoría teórica en eso creo que tengo una diferencia aguda con muchísimos colegas que apuntan a ver si la definición de Eric Olin Wright está mejor que la definición de Pulanzas realmente a mí ni Olin Wright ni Pulanzas me interesa mucho que digamos yo creo que el problema es ver qué pasa entre los trabajadores el problema es ver por qué un obrero chino y un obrero argentino responden de la misma manera ante fenómenos similares a pesar de tener una cultura una historia una lengua etcétera absolutamente distinta creo que eso es un fenómeno realmente existente que el fenómeno existente se llama clase creo que las numerosas definiciones son insuficientes pero creo que Marx es el que más se acercó a definir ese fenómeno realmente existente de clase social y creo que mientras no encontremos una mejor definición o una mejor descripción de esa realidad de interpretación creo que clase es lo más importante en torno a eso en ese sentido y ahí termino mi comentario general el peronismo como obstáculo y si resignifica o no mi sensación realmente es que no lo digo yo lo dijo Perón francamente el objetivo del peronismo era revertir esa situación en muchos sentidos y cómo lograr absorber o sea Perón se plantea que al peronismo como obstáculo no lo hace posi creo que otra cosa es la visión que pueden haber tenido una cantidad de sectores de izquierda marxista posteriores pero creo que sí que ha sido un obstáculo a esa esa cultura y que apunta a tratar de resignificarla e incorporarla dentro de los carriles aceptables al sistema acá entre los comentarios del chat voy a la izquierda marxista comunista y socialista y la dimensión combativa en el socialismo de izquierda fue el FPMR el Frente Patriótico Manuel Rodríguez a mí me parece interesante el concepto yo no creo francamente que este problema es simplemente argentino yo me centro en la Argentina no solo por argentinos sino por dedicarme a esa historia creo que hay algo que hay que pensar en función de otras latitudes y creo que de alguna manera tendríamos que poder hacer un diálogo entre los distintos lugares y los distintos momentos para ver qué pasa ayer participé en una mesa redonda sobre guerrillas en México y lo notable es que también el nacionalismo permea fuertemente a la izquierda mexicana en más de un sentido como posible punto abro si alguien más quiere opinar levanten la manito abran el micrófono y digan se quedaron todos callados me tienen miedo qué bueno Nikanov nada bien algún otro Moni Moni dale dale no a mí me sorprende como después ayer hablábamos en un trabajo de Gonzalo ¿no? se escucha ¿nos escucha? se cortó dale otra vez no digo pensar esto de la producción historiográfica es la claudicación de ideas y en este momento redescubrimos a la clase obrera yo estando en La Plata no sé si fue el año pasado no bueno el año pasado no el anteaño el año pasado no existió escuché a varios ponentes aludiendo a las memorias de Tosco y entonces digo maravilloso entonces existía la clase obrera porque parte del debate que se abortó fue el que quedó silenciado con los movimientos sociales digo me parece que en ese sentido el concepto de clase obrera vuelve a instalarse y porque es imperioso sentarnos a discutir y a pensar algunos problemas ¿no? y la cuestión nacional de la que hablaba a la que hacía alusión Igor digo ¿cómo no pensar los poplismos y la cuestión nacional? digo me parece que en una clave latinoamericana eso es como digamos esto de romper los cercos nacionales para discutir la producción historiográfica y la interpretación ya me parece que que y por allí en el caso de México ha habido más resistencia que en el caso de Argentina a plantear este tipo de discusiones un poco eso ¿alguien más? Facundo ahí estamos ¿se me escucha? ¿sí? sí no, no iba a intervenir pero la intervención de la compañera por ahí sí me da pie en algo que venía pensando pensando también en la intervención de Nica que me que igual me parece que es recontra interesante como para para retomar el hilo esta cuestión de pensar el pasado y hoy sobre todo para proyectar a futuro pero y lo pensaban todas las intervenciones en relación a bueno lo que en general uno tiene a mano que es la experiencia propia la experiencia personal y en realidad creo que este es uno de los problemas una palabra que fue clave que planteó Nica el tema de pensar los territorios no en términos geográficos y el problema vinculado a lo que señalaba la compañera de esta aparente de repente desaparición de la clase obrera como sujeto es también la pérdida del lugar de trabajo como territorio de construcción y de militancia y qué sé yo acá tengo un compañero si después por ahí aporta estaría bueno Claudio somos compañeros de laburo yo hace 13 años que estoy laburando y la posibilidad de montar la organización en el lugar de laburo es un laburo gris monótono recontra lento y paciente nunca fue un problema ser de izquierda para mí en el laburo nunca incluso a veces hasta se planteaba esta distinción bueno pero vos sos distinto porque yo era uno de ellos digamos en términos de esta construcción de la izquierda como algo externo ajeno en este caso el problema que tenemos es la falta de una organización política con inserción de masas en los lugares de trabajo como para poder entablar esa relación y esa vinculación en términos orgánicos muchas veces lo noté incluso militando en distintos espacios esta necesidad de construir como rodeo bueno como la fábrica o el lugar de trabajo es un lugar muy difícil hay que construir el rodeo entonces abordar desde el barrio desde el territorio a la fábrica y eso muchas veces lo que se intentaba plantear como una mediación era una disculcación o sea porque en concreto el lugar de disputa concreto siempre quedaba en esa vacancia entonces por ahí esta cuestión digo para terminar es no solamente volver a pensar la clase como totalidad la clase como sujeto sino también los elementos donde se construye la disputa cotidiana fundamental que es en los lugares de trabajo te digo como en algún momento la clase obrera no solamente se sintió en derecho y sintió en necesidad sino que planteó una salida de conjunto pienso en los programas de la falda de huerta grande pronunciándose en relación y hoy no existe eso ni como reflejo a veces ni de la propia izquierda la dificultad de plantear una salida de conjuntos desde la clase obrera y bueno son cosas que también me quedaban como bollando a partir de la interpelación que hacía bueno nosotros tenemos la posibilidad por ahí de detallar un montón de cosas que las hemos charlado y la hemos desmenuzado por ahí pero bueno interesante nada más alguien más bien si no hay nadie más le damos por fin y agradezco los comentarios la participación y la asistencia gracias a todos los invito a leer el libro me están recordando acá por favor un gran abrazo cariño chau 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 abrazo abrazos llegamos al final sin deserción es cierto poquito se fueron llenos no no quedaron treinta y tanto hasta el final si si por eso me encanta escuchar lo que se dice bueno salimos salimos querés esperar a ver si hay algo más chau 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 buén fin chau 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 Gracias por ver el video.